Los mejores precios en smartphones y gadgets importados con envío a todo el país y gratuito para Capital Federal están en Tecnostore. Clic arriba a la derecha o en la descripción para conocer más. ¿Cómo están? Soy Matías Codan de Suprapixel y hoy les voy a mostrar 3 aplicaciones o servicios para tomar notas. Comencemos. ¿Por qué dije aplicaciones o servicios recién en el intro del video? Bueno, les explico. Personalmente necesito tener las notas que tomo en todos mis dispositivos. Sea Android, sea iOS, sea Windows, sea Mac, sea BlackBerry, sea navegador web. Entonces hoy les voy a mostrar 3 aplicaciones para Android que son servicios mejor dicho y los pueden usar en cualquier dispositivo. Voy a empezar mostrándoles uno que probablemente muchos de ustedes ya conozcan que se llama Google Keep. Google Keep tiene aplicación nativa en Android, en iOS y una versión web completa. Google Keep se sincroniza a través de nuestra cuenta de Google, esto quiere decir que es completamente gratis e ilimitado. En este caso no les voy a mostrar todas las notas que tengo, sino que les voy a mostrar solo las de la etiqueta Suprapixel o Supra se llama. Podemos crear muchas etiquetas según lo que querramos hacer. También tenemos una pestaña Recordatorios que lo que nos va a mostrar son todas las notas a las que le pongamos una fecha de límite. La verdad es que esta aplicación es muy sencilla y súper rápida. En muy pocos tabs podemos estar tomando una nota de solo texto, a la que por supuesto le podemos poner texto, un título y tenemos algunas opciones más. Por ejemplo, eliminarla, crear una copia, enviarla, que sería enviar solo el texto por ejemplo por WhatsApp o Facebook Messenger, colaborador, esto es interesante. Podemos agregar un colaborador con su cuenta de Google, por ejemplo si yo quisiera puedo agregar a otra persona con su cuenta de Arroba Gmail y editar los dos esta misma nota. Algo así como si fuera un Google Drive con un Google Doc. Después tenemos las etiquetas y después tenemos los colores que podemos ponerle el que más nos guste. Después podemos agregar notas de tipo lista, estas son las que agregamos varios ítems y los vamos chequeando. Puede ser una lista de supermercado por ejemplo. Todos los tipos de notas tienen las mismas propiedades. Les podemos cambiar los colores, agregar un colaborador, compartirlas, enviarlas o eliminarlas. También algo que implementaron hace relativamente poco son las notas de dibujo, en las cuales, valga la redundancia, podemos dibujar lo que querramos. Tenemos distintos tipos de marcadores o pinceles, podemos cambiar el color lógicamente, borrar, hacer selecciones, lo que querramos. Estas también se pueden cambiar de color y se pueden compartir con personas. Podemos agregar fotos a modo de nota y no, no se confundan. El micrófono que aparece acá abajo lamentablemente no significa que podemos agregar recordatorios o notas grabados con el micrófono en nuestro celular, sino que hablamos y nos agrega una nota de texto con lo que hayamos dicho. La siguiente aplicación que les voy a mostrar es SimpleNote. SimpleNote está disponible con aplicación para Android, con aplicación para iOS, con aplicación para Mac, recientemente con aplicación para Windows y para Linux y también cuenta con una versión web. Esto quiere decir que la pueden acceder desde cualquier lado. Y SimpleNote, como lo dice el nombre de la aplicación, es una aplicación ultra simple. La ventana principal sencillamente es una lista de todas las notas que tenemos. A la hora de crear una nota, el primer renglón es el título de la nota, después tocamos Enter y el texto empieza a aparecer un poco más chiquito porque es el contenido de esa nota. Esta aplicación no tiene ningún tipo de funcionalidad extra como compartir notas para que muchas personas las editen a la vez, ni nada, es como un cuaderno propio personal. También se maneja con un sistema de etiquetas, las ponemos acá y en caso de que no estén creadas las va a crear automáticamente. Yo en este caso no tengo mi cuenta de SimpleNote logueada en este dispositivo, pero si tocar acceder me logueo con mi cuenta de SimpleNote y sincronizo las notas a través de todos mis dispositivos. Los ajustes de esta aplicación son muy sencillos. El primero dice lista de notas condensada, que significa si nos va a mostrar o no una pequeña previsualización de cada nota donde vemos todas. Después tenemos el criterio de ordenación, o orden debería decir, que es si queremos que las ordenen alfabéticamente, por fecha de modificación, por fecha en la que le agregamos. Tamaño de fuente, tema, ponemos claro u oscuro. Después podemos ponerle un pin para que no cualquier persona pueda acceder a nuestras notas y nada más. Y el tercer servicio que les voy a mostrar es OneNote de Microsoft. No se confundan, es completamente gratis. Esta sea probablemente la aplicación que les voy a mostrar hoy más compleja o completa, se podría decir. Dentro de la misma aplicación podemos crear distintos blocs de notas. Por ejemplo, uno de trabajo que contenga todas las notas del trabajo y uno de vida personal que contenga todas las notas de la vida personal y esas notas no están relacionadas entre sí. Tenemos básicamente los mismos tipos de notas que ya vimos. Tenemos nota de texto, nota de foto, nota de checklist. Lo interesante es que podemos mezclar todas en una sola nota. Por ejemplo, yo acá escribo texto, el título se pone acá arriba, es un poco incómodo para ponerlo. Después puedo bajar y poner un dibujito acá así y si después quiero terminar de poner el dibujito y poner una lista de checklist, puedo venir acá y poner checklist y tener una nota que tenga todo mezclado. Checklist, título, texto y dibujos. Esta aplicación, por lo menos en Android, tiene una función que se llama Orbe y es un pequeño pop-up como el de Facebook Messenger o el de Google Translate y podemos accederlos de cualquier lugar de nuestro teléfono y agregar una nota rápida sin necesidad de abrir la aplicación. OneNote, como se pueden imaginar, sincroniza las notas a través de todos nuestros dispositivos mediante nuestra cuenta de Office o Microsoft. Por si les interesa, personalmente las que uso son SimpleNote y Keep. Keep para cosas más temporales como puede ser una lista de una valija de viaje o a una lista de supermercado y SimpleNote para notas que tengan que persistir por el tiempo. Por ejemplo, ideas de video para Suprapixel, me armó una lista y lo escribo ahí y lo puedo tener dos años con todos los videos que pienso hacer en Supra. Estaría bueno que nos lleguen abajo en los comentarios ¿Qué aplicaciones usan ustedes para tomar notas? Esto es todo por este video, soy Matías Cobán y nos vemos en próximos videos. ¿Otro más? No se suscribió. Dale, mételo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No pueda ser.